Soy bautizado como manda el Salvador Qué grande gozo siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi Salvador Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Y no quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir su camino quiero yo Yo sigo fiel en el camino de la fe Donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios que me guarde en su amor Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir su camino quiero yo Soy viajero del reino celestial Poco falta para poder llegar El cansancio me quiere dominar Si descanso me puedo aquí quedar Muchos hay que me quieren detener Y me dicen mañana seguirás Yo les digo no me puedo detener Si descanso me puedo aquí quedar Al principio de mi viaje yo encontré Muchas almas que volvían otra vez Y entonces muy ansioso pregunté En qué día y a qué hora llegaré Muchos hay que por mal camino van Y no saben que el angosto es el mejor Oh hermano no lo vayan a dejar Este llega a la patria celestial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!